Luego del éxito que ha tenido, Roma, a la multipremiada película de Alfonso Cuarón, y de la que saliera a la luz la inigualable Yalicha Aparicio, la que se atrevió a hablar del tema fue la reconocida y primera actriz Patricia Reyes Espíndola. Dicha declaración dividió opiniones entre los usuarios, pues así como hubo unos que no la bajaron de envidiosa, otros tantos le dieron la razón y opinaron que una institutriz como ella nunca se equivoca. ¡Suscríbete al canal!